El yo haberme ido a Estados Unidos significó un cambio y una experiencia desconocida. Cada año, millones de mariposas monarca migran de Estados Unidos y Canadá hacia México. Así como la mariposa monarca, miles de mujeres mexicanas migran a Estados Unidos de manera autónoma con la esperanza de una mejor vida. Históricamente, la migración tuvo un rostro masculino, inóf hasta la década de los 70 que la participación de la mujer se volvió un hecho innegable para los estudios migratorios. Pese al incremento y la participación de las mujeres en el fenómeno migratorio México-Estados Unidos, se les suele representar desde un rol pasivo y no como protagonistas de su proyecto. Conocer quiénes son, por qué migran y qué problemas se enfrentan, nos permite aproximarnos a sus acciones, circunstancias y relaciones. La investigación cualitativa posibilita conocer el papel de las mujeres a partir del ámbito subjetivo de la experiencia humana. Es por ello que este proyecto busca co-construir conocimiento con mujeres migrantes de México-California en torno a su proceso de movilización, por medio de sus historias desde la vida. Para lograrlo, es importante entablar diálogos cercanos y relaciones recíprocas desde los saberes de las colaboradoras y los nuestros, a través de la escucha activa. Conocer las particularidades del proceso migratorio de las colaboradoras, así como su participación activa y autónoma dentro del fenómeno. Estructurar narrativas polifónicas en conjunto con las colaboradoras, a través de sus historias desde la vida. Y finalmente, entretejer en conjunto las narrativas de las colaboradoras, por medio de un artefacto que dé cuenta de la práctica como investigación en las artes. El proyecto se estableció desde la práctica como investigación en las artes, mejor conocida como PIA, la cual sostiene que la praxis y teoría son fundamentales para el desarrollo de un proyecto de investigación, pues no solo se concentra en producir una pieza concreta, sino que valora todo el proceso de investigación-creación del proyecto como una forma de conocimiento. Debido a su carácter complejo y reflexivo, la interdisciplina es innata a la PIA, y forma parte de la construcción de la misma. Durante la etapa analítica, se exploró la literatura existente respecto a temas de migración, especialmente la que corresponde a mujeres indocumentadas que viajan de México a California. Posteriormente, la información obtenida se organizó en preguntas, las cuales nos acercaron a comprender la feminización de la migración en México. Por ejemplo, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Conocen los riesgos que correrán durante el trayecto? Mediante el paisanaje y redes migrantes conocidas, se contactó con mujeres indocumentadas para colaborar en el proyecto, considerando, en todo momento, el nivel de participación que deseaban tener en el mismo. Más que emplear el método tradicional de historias de vida, se trabajaron historias desde la vida, el cual permitió una aproximación más cercana que nos compromete con su realidad vivida. En la etapa de conceptualización, se escucharon repetidamente los audios y se transcribieron. Posteriormente, se localizaron los temas en común. Con base en las preguntas realizadas durante la etapa analítica, se buscaron y organizaron los segmentos que permitieron crear una narrativa. Preparación Cuando yo recién tomé la decisión de irme fue porque acá no tenía trabajo, entonces, como dicen, ¿no? Querer cumplir el sueño americano. Acto migratorio Pero a nosotros nos aventaron para afuera. Los dos días que estuvimos allí, lo único que comíamos era un lonchecito de los niños de kinder, un juguito, una manzana, un sanduichito en la mañana a las 7 de la mañana, otro hasta las 3 de la tarde. Asentamiento Tres meses, te imaginas. Si te imaginas, pues mi hermano me apoyó como de la renta y los gastos y eso. Pero te imaginas tres meses sin trabajar. Es desesperante. Liminalidad social y negociación cultural Muchas mujeres añoramos nuestro pueblo. Lloramos muchas veces que quisiéramos algunas y más algunas, pues, como les digo, que ya están gastadas o que ya tienen hijos. Retorno y reinserción Ay, no, pues fíjate que en ese aspecto, sí es como un problemita. Él como que sí sintió mucho el abandono y hasta ahorita como que sí no lo supera bien, dirían, pero pues se hacen por algo, le digo, y pues ahora sí le digo que mira, aquí están los logros y no te puedes quitar, le digo, ya, ya está hecho. A la par de esta investigación, cada una de las integrantes del equipo vivió un proceso personal y colectivo que atravesó su propia historia de vida. La experimentación textil, además de los lazos establecidos con las colaboradoras, nos hicieron conscientes de la necesidad de ser, aprender y transformarnos con ellas. Esto nos ayudó a definir, desde la práctica y los afectos, las pautas del artefacto, referencias, estructura y tipos de instalación, así como los posibles bocetos del mismo. En la etapa ejecutiva, se comenzó con la realización del artefacto, el cual estará constituido por una instalación artística que entrelaza el medio físico y el virtual. Utilizamos como concepto principal el tejido y la forma en que éste se conecta con el discurso narrativo de las colaboradoras, el espacio digital y la interacción con los usuarios. El artefacto está pensado para habitar tanto en el espacio físico como en el virtual y complementar el uso histórico de los textiles con el cruce originado a partir de la integración de las nuevas tecnologías.